Estoy grabando cada uno de los árboles, voy yendo a cada uno porque me encantan, es que me fascina la Navidad, no es por los regalos, es por las luces. Estoy en la plaza de Isabel II y aquí también está el metro de ópera. Disfruta de las fiestas, disfrútalas muchísimo porque cada recuerdo cuenta. Caminando, caminando, se llega a todos lados. Creo que Bart Simpson pensaría que es un donut gigante y se lo querría comer. No he cenado. Plaza de España, mira el pedazo de bola que hay ahí colorida, me encanta también, estoy enamorada de todas las luces. La plaza de España y este es el árbol que hay aquí, pero no solo hay el árbol, hay muchas ventas, mucho negocio, mucha cosa para divertirte. Hay un ambientazo bárbaro. Bienvenidos a Puerta de Sol. Escucha música. Y aquí al lado nuestro árbol navideño. La Comunidad de Madrid.